Hola, muy buenas tardes. Es que hoy es que voy a subir un vídeo porque ya llevo tres días sin subir uno y voy a subir uno. Y bueno, pues ahora mismo estoy jugando a mi primer pueblo, Animal Crossing, que no sé si voy a bajar. Es que aquí no voy a bajar nada porque no es, digamos, que es normal. No soy gran, pero me gusta demasiado la saga y bueno, soy consignor del año 2015, pero yo no voy a bajar nada aquí, en Animal Crossing y Corriente, mi canal. Y bueno, estoy esperando a ver si puedo hacer algo muy bueno para mi canal y acepto ni idea. Ahí abajo me escribí las cosas que yo pueda hacer y bueno, también se aceptan los retos, pero caseros muy directos, que no sean tan difíciles para mí, sean caseritos y fáciles de hacer. Y bueno, pues, ¿qué puedo deciros? Pues ya va haciendo mucho calorcillo. Ahora en mi casa va a haber de obras, voy a hacer un pelín de obras, porque estoy en la salita, como dice, porque en el comedor es muy chiquitín. Y seguramente que lo habéis visto alguno, quiero poner un mueble en la cocina, apartarlo, ponerlo en nuestra parte. Y bueno, a ver si consigo, estoy consiguiendo alguna visita, pero yo creo que YouTube va un poco regular. Debería conseguir más visitas. Y a ver si me ficho yo, que yo llego de 2014, aunque era muy tímido y no bajaba antes el vídeo, pero ahora lo estoy haciendo. Y bueno, a ver si consigo un poco más de visitas. Y hago otra cosa muy divertida para los. Y es que es muy difícil hacer vídeos yo solo. Si tuviera algún amigo aquí o algo, vale, pero es muy difícil. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Yo...